Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en la novedad de Skywars Y a ver que tal nos sale de estos partidos de aquí chicos A ver a ver A ver a ver Pues si sigo grabando en cube Si Que porque grabo en cube Porque acá no me da permiso para entrar hermano Porque todavía no puedo entrar en acá Porque no puedo entrar Si literal Sigo grabando en cube craft La verdad me gusta el server y todo Pero A ver Últimamente le estoy jugando más al free ¿Por qué? Porque el free me ocupa menos tiempo en el móvil Ya que a veces voy donde mi tía va algo y me pongo a jugar No he podido hacer directo Lo voy a hacer porque omelette es una porquería Y he estado buscando aplicaciones pero no hay ¿Vale? Toda aplicación que he buscado para omelette O sea Para grabar free file Hacer directo y todo No me sirve Do recorder no reconoce Que para mi sigue siendo la mejor Pero no me reconoce Entonces He querido El resto de aplicaciones Y ni una Me Me va Solo me va Omelette ¿Vale? Entonces quiero que entiendan Que si hago directo con omelette Eh Va a ser una mierda Tal vez se vaya a escuchar un poco más el audio Tal vez Nunca va a ir 100% Igualado El directo Pero Es lo único que tengo chicos Para actualmente Poder este Traer los directos Que no he hecho directo O sea He estado muy atareado Ya lo saben Eh Ya empecé Lo que son exámenes Y toda la vaina Entonces va Eh Mira Yo te ayudo un poquito Primo ¿De dónde vine yo? ¿De dónde salte yo? ¿De dónde salte yo? Hermano Yo salte Pero no me acuerdo de dónde Ah vale Ah vale De ese mismo ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Mira Ahí hay uno Ahí hay dos Tres Cuatro Cuatro Y Había uno Campeando por ahí arriba Cinco Ah vale Ya estamos cinco ya Pues perfecto Pues venga Pues venga Pues venga Por si tú te tiras así Pues venga Hermano Me ha venido de perlas Tu tirada O sea Se ha ido Para abajo No tenía nada bueno Literal ¿Por dónde subí? Yo no me acuerdo Yo me he perdido ¿Por dónde subí? Ah mira Por aquí Ah no Nada bueno A ver Quedamos cuatro Uno que está ahí Otro que está allá arriba Ah bueno Allá arriba Están los tres Mira Al de allá arriba Me lo puedo cargar Vale Me lo podía Y Ahora Vamos a por este Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Lo que hay Ya fue Hombre Con permiso Cuidadito No vaya a ser usted Que Que también se caiga ¿No? Cuidadito No vaya a ser Que usted También se caiga Cuidadito No vaya a ser Que usted A mí me tire Vale Hola buenas tardes ¿Cómo le va a estar la vida? ¿Bien o qué? Hola Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? ¿No hermano? No te relleno No te relleno No te relleno Que no Que no Que no Toma Otra más Para ti Otra más Para ti Ya con eso Ya con eso Te tengo El culito Reventadito ¿Vale? Venga Adiós Pues venga Para abajo Mucho Para no más De tirarlo ¿Viste? El que está ahí Sigue ahí ¿Vale? Entonces vamos a ir A por él Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ¿Qué pretendes? Hola Hola No te esperabas Mi llegada Tan asombrosa ¿Verdad? No Yo tampoco Bueno Estamos en la segunda partida Chicos ¿Y qué retraso Llevo encima? Te juro Vaya bendito retraso Que llevo yo encima No hay más Llevo un retraso Espérate Sube Sube Cofre Cofre Vale Ya está Es que es una manera Más rápida De coger tú Los cofres Pero Bueno En este caso Me resultó más lenta ¿No? Pero en sí Es una manera Más rápida A ver ¿Qué le podemos hacer? ¿Cómo va a estudiar? ¿Mor bien o qué? Sí, ¿verdad? Hola Hola ¿Qué le vamos a hacer contigo? Hola ¿Cómo estamos, primo? ¿El propósito? Am... ¿Pero asalte? ¿Pero asalte? Venga, venga, venga Venga, adiós, pendejo Primo, estás pendejo, estás pendejo, estás pendejo Hola, güey, hola, hola Hola, 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 hola No, 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 venga, adiós Venga, adiós, primos, dios Que te vaya bien, ¿por qué todo el mundo primo? Porque no sé, me antojo de llamar a los primos Ni problema, no, verdad Necesito armadura, por favor Ah, mira, se llevaba un poquito Y ya está, tengo, tengo un poco de armadura Necesito manzana de oro Hombre No seré yo aquí el que lo dice lo tiene, ¿no? Venga, tengo una manzanita de oro Que manecito, que manecito Necesito seguir cogiendo cofres Así que, vamos por esta isla Y después de esta isla tiro por medio Después de esta, yo tiro por medio Mira, mira Eh, sí, ahora sí me hace falta una manzana de oro De verdad Eh, por aquí por favor Mira, dos por falta de una Perfectísimo Perfectísimo Dos por falta de una Así me gusta Con carajos ha llegado ese Toma, y eso que casi te doy Y eso que casi te doy No, qué pedo Qué pedo, güey Uno viene aquí de santo paz Mira Vamos a hacer así para que me puedas dar Vamos a hacer así para yo poderle dar a ese Uf, vaya suerte Vaya, vaya suerte Vale, si podemos saltar por aquí Y No, por ahí Listo Hombre, buenas tardes ¿Cómo le gusta la vida? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? Listo Ok, perfecto Y llegamos al medio Quedamos tres No sé dónde están los tres Pero, conclusión Quedamos tres Eh Por favor No, aquí nada Aquí sí Aquí también Aquí también Aquí también Ok Esto por aquí Esto por acá Eh, ya decía yo que algo me faltaba Han sido las bolitas de nieve ¿No hay bolitas de nieve o no? No hay Bolitas de nieve o no hay No, no hay Eh No, pues Ya está Me queda ese Y se han vuelto a rellenar Y otro que está ahí, vale No, aquí no hay nada Me llevo yo solo las manzanas Manzanas y flechas Manzanas y flechas Porque lo otro no hay Entonces, bueno Ya es Al menos que lo encuentre Pero en todo este trayecto No encuentro ni uno A ver, esto por aquí Esto más así Esto así Ya está ya Sé que no he cogido todo Pero ya está ya Tampoco me voy a demorar aquí mil siglos Yo he venido por esta isla Muy bonita, muy suculenta Por la cual me voy a regresar Y Vamos a ir A por la persona que está aquí GG dice Vale Ok GG bro Eh, vamos a ir a por ti Vale Vamos a ir a por ti Vamos a ir a por ti Hombre, buenas tardes ¿Qué te cuentas? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? Ay hombre Tu vida es imposible Toma 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 Ahí te quedas Bien encerradito Bien A ver ¿Qué le podemos hacer? ¿Tengo pico? No No tengo pico Ahí Para que te quedes bien tapado Vamos a botarte así la vita Vale Casi Vamos a abrir Este bloque Por aquí Vas a pensar que te voy a bajar ¿Verdad? Yo no te bajo Prima Yo no te bajo Vuelvemelo a tapar Vuelvemelo a tapar Te rompo el de aquí Yo tampoco te voy a bajar Te rompo el de acá Mira, mira, mira Mira esta técnica ancestral A ver Espérate 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 Nomás Espérate Ay joder Coño Ay joder Coño Ay joder Venga Dios Que te vaya bien Pon a Pon a No me acuerdo Que partidera Pero ya está Pues bueno Hasta aquí el video de hoy Chicos Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compártelo con todos Sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós chicos